¡Adiós! Y los bosques me contestan lo que has hecho y te has pagado Y los bosques me contestan lo que has hecho y te has pagado El bosque me contestan lo que has hecho y te has pagado Si acarizando me toco el pecho a nadie, no me dejes de más que más En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdón no habría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás y jamás San Alberto Perdón no habría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás y jamás Buenas Che, ahora Che sacasando Octavo, Iguana, Malacto, Rima, Graciela Camila, Tapa, Dudu, Silenco, Kiotoko, Cunti Si existen armas, Chino, Gigabaitas, Meridرا A los bosques del mundo, a llorar yisselena Sacaré carne, me tocó el pecho de la arena, me venía más, venía fuera y traía la risa En el instante te quiero más, en el instante te quiero más Perdonaré a cualquier ofensa, pero admirarte jamás, jamás ¡Suscríbete al canal!